Música Bueno pues continuamos después de este descanso, lo vamos a hacer ahora con un cuarteto. Vuelve el cuarteto típicamente, yo diría típico bollullero. Vais a ver pues un paraje, un paraje de nuestra localidad, de nuestro término municipal, donde hay muchas uvas. No, es que intentaba hacer una voz que sale aquí pero no sé, no sé, no puedo con él, no puedo hacerlo. Pero es un cuarteto que nos trae nuestra forma de hacer cuarteto, nuestra idiosincrasia y ojalá se animen los otros cuarteteros que sabemos que hay mucho en esta ciudad. Por ahí he visto al Cáncamo, a Vigita Nima, te deja a tu mujer, para próximos años. Guardella, guardella. La que tiene aquí. Porque hace falta gente, como digo, de esta ciudad haciendo cuartetos. Señoras, señores, hoy nos llega con letra de Manuel Camacho el Bandeja, con la música también del Bandeja y con los atrezos de Taira Calvo, un cuarteto que son, ellos son cuatro componentes. Hay veces que son cinco o son tres o seis, pero esta gente son cuatro. Y quiero agradecer a David El Labio, al Calibre y a Manuel Ángel, el técnico de luces, que durante estos días ha estado ahí colaborando por la labor que está haciendo. Es un cuarteto, como digo, imagínense, en Rebuñana, cortando uvas, lo que pasa en esta ciudad. Señoras y señores, bueno, os pongan en situación, para que sepáis lo que va a la historia. Señores, yo me digo, cuarteto, con la dirección del Bandeja, las cosas hay que verlas donde hay que verlas. En Rebuñana. Uy, 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 pero qué de uvas, Antonio Diego, pero si estos no son uvas, pero si parecen manzanas. Con los treinta años que tú llevas aquí, ¿y todavía no pierdes el acento tuyo, María Dolores? Lo que Juan y medio unió en su momento, que no lo estropee ese acento. ¡Ay, que te cojo el perretiño! Pero quita, pero qué viña más bien sembrada, Antonio Diego. Pero qué buena. ¿Qué están? Es que a mi jugo a la enfermedad, la ha agentado al revés que a los demás. Ha salido más y con más grado. Y tanto, comí una y me he emborrachado. Y ahora va a venir el listillo del alcalde y le va a decir a yo que me va a despropiciar mis tierras pa' montar aquí un hospital. ¡Po tú aquí yo montará! ¡Amo, me tendrán que morir! ¡Un carallo! Tú harás lo que diga mi Rubén y a callar. Si mi guapo ha dicho que aquí va un hospital, aquí va un hospital comarcal. ¡Usted venga porfiando, venga porfiando, venga porfiando! ¡Aquí está mua! ¡Parece y come lengua usted y no corta una uva! ¡Jallesca es puerta llena! ¡Venga, lleva razón, Jallesca! ¡Venga, vamos a ponernos a vendimiar! Razón lleva, Antonio Diego. Razón lleva. Entonces, ¿esta aquí no viene cobrando un jornal? ¡Hombre sí, pero...! ¡Pero no, Antonio Diego! Estos son manzanas. ¡Y tú a callar y cabecita gacha! ¡Cabeza gacha, cabeza gacha! ¡Tú paga peona, pero no declara ni un hora! ¡Ay! ¡Ay, qué disgusto más grande! ¡Cállate, Jallesca! ¡Que como se entere la gente, esto va a ser mi ruina! ¡Tú declara menos que Elefante Cristina! ¡Escúchame, Jallesca! ¡Ese tema se puede olvidar! ¡Venga, vamos a ponernos a vendimiar! ¡Ira! ¡Ahí va Rubito con el remol que he cargado! ¡Y nosotros todavía no hemos ni empezado! ¡Uy, uy, 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 es que lo ve, lo ve! ¡Ahora cuando purifique este racimo maduro, San Antonio del Bendique! ¡Ah, que lleve el futuro! ¡Mírala, ya está otra vez! ¡La gente del norte! ¡Qué seguía es! ¡Déjalo ya, María Dolores! ¡Que tú no tienes poderes! ¡Que no los tienes! ¡Que sí que puedo ver el futuro, Antonio Diego! ¡La vendimia no es necesaria! ¡Al menos en Pompa! ¡Allí en Galicia las cepas son más altas! ¡Eso y la salvación de ustedes, Antonio Diego! ¡Tú, barriar toda con evidente calle de Mercedes! ¡Antonio Diego, mírala! ¡Y está, Hallesca, conmigo liado otra vez! ¡Pero venga! ¡Vamos a dejarnos tontear y vamos a ponernos vendimiar! ¡Que nos estamos atrasando! ¡Pero no me mandes a mí, gilipollas! ¡Mira, Hallesca! ¡Aréngala! ¡Que es la que vienen cobrando! ¡Venga, Hallesca! ¡Vamos a ir vendimiando, que ira, ira, ira! ¡Ira todo lo que mi mujer te va sacando! ¡Tú eres babieca, palomo! ¡Yo vendimio toda ubaliño! ¡Y esta no cortó ni una escalita! ¡Sí, yo lo sé! ¡Claro que sabe! ¡Sí, yo lo sé! ¡Pero es que delante de mi mujer tengo que hacer paripé! ¡Tú tranquila, Hallesca! ¡Tú tranquila! ¡Trabajando, pero tranquila! ¡Que al final! ¡Tú remuñana! ¡Baje pa' ti! ¡Remuñana! ¡Me va a dejar la casa que esto no me va a entrar a vivir! ¡Ay! 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 ¡Qué tipito! ¡Qué carita! ¡Qué culito! ¡Y que dos tetitas! ¡Hoy me trae puesto otra vez el rey liguero! ¡Y ligero! ¡Y ligero! ¡Vendimiendo! ¡Echando humo! ¡Tú sí que vas a echar humo! Por cierto, Antonio Diego La filla no venía contigo detrás en el coche ¡Que no parece música! ¡Qué buena sea ella! ¡Cómo está la peña! ¡Guapa! ¡Mira cómo está la viña, niña! ¡Mira cómo está la viña! ¡Mira cómo está la viña! ¡Mira cómo está la viña! ¡Aquí está mi hija! ¡Mira qué moja! ¡A que viene dormía! ¡Qué dispuesta! ¡Qué alegría! ¡Y viene... ¡Y viene hinchupete! ¡Y es que ella es muy chula! ¡Tu niña tiene ciego como tordamula! ¡Pero Mercedes Rocío! ¡Pero tú piensas que esa es la ropa más adecuada para ponerte en pompa y vendimiar! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Que no me va a dejar entrar? ¿Tú qué te has creído? ¡Que yo vengo estrenando los zapatos y el vestido! ¡Que me la compré la requete guapa! ¿Tú te has creído que yo vengo a esta disco? ¿Es buscado un lío? ¡Tú tranquila, Merceita! ¡Tranquila, Merceita! ¡Tranquila! ¡Tú tranquila, Merceita! ¡No te desmadre! ¡Opa! ¡Tú esta, Augusto! ¡Esta! ¡Otra que no se va a ver hermanos vendimiando! ¿Qué dice su prima, su colega, su hermana? ¡Qué hermana! ¡Rumana! ¡Esta es mi hija! ¡Una bracita ahí, hija! ¡Una bracita ahora! ¡Tú esta, Augusto! ¡A gusto! ¡Te futo en culo! ¡Ahora cuando purifique este racimo maduro! ¡San Antonio del Bendique! ¡Má! ¡Quédate a parar! ¿Pero qué haces, nena? Mi madre es más larga que un comentario del Ale Mairena. ¡Pero, filla! ¡Nuestro pez, mi conjuro! ¡San Antonio del Bendique! ¡Ah! ¡Que yo vea el futuro! ¡Otro Antonio Pendique! ¡Antonio Pendique! ¡Antonio Pendique! ¡A ver si viene Pendique y coge uva! ¡Eh! ¡A San Antonio ni me lo mientes, eh! ¿Tú? ¡Erepenco! ¡No quiere trabajar! ¡Jallesca es puerta llena! ¡Mal olores! ¡Qué mal olores! ¡Má! ¡Dí! ¡A! ¡Lo! ¡Ló! ¡Dés! ¡Que no sabes ni hablar! ¡Pero vamos dejándome pelear y vamos ponernos a vendimiar! ¡Opa! ¡Tú no te vengas abajo, yo! ¡Tú estás mucho! ¡Eros más mi hija! ¡Eros más mi hija! ¡Ira qué cara! ¡Mira qué ojo! ¡Mira qué pelo! ¡Si es que la tengo, que la quiero! ¡Tú niña! ¡Tú niña tiene misma cara que hija posero! ¡Pero venga! ¡Vamos ponernos a vendimiar! ¡Que os voy a acercar a mí mismo el remorque pa' acá! ¡Bur besti si tu pur! ¡Si sin piú no duro un bar! ¡Ina pa' y na! ¡Pra! ¡Que estás ladrando! ¡Yo digo valiente do calavera que no me echa mano! ¡Toda uva cogida con el navajo! ¡Toda! ¡Toda! Por el don que a mí me otorga San Antonio y Santana ¡Que yo vea en esta hoja! ¡El coño de mi hermana! ¡El de tu hermana no, Pato! ¡El que quiere ver es el coño de la rumanas! ¡Cállate, hombre! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ponernos a vendimiar que vamos a llegar a los últimos a la cola de la cooperativa! ¡Eh! ¡A mí me hablas bien, eh! ¡Hombre, María Dolores! ¡Es que entre los conjuros y las hierbas! ¡Y arbala que estés fumando Mercerdita! ¡Mercerdita! ¡Eh! ¡Eso qué es, ida! ¡Esto es un botecito de cristal, Pao! ¡No lo veo! ¡Eso no es de la droga, no! ¡Mira! ¡Mira que me quedo sin los conocimientos! ¡Sin los conocimientos te va a quedar como metal ali dentro, Pao! ¡Antonio Ingo! ¡Tengo maquigalipa! ¿Cómo dice esto? ¡Gargaita! ¿Tan grande esto en él que no come nadie hoy en él? ¡Ahí no es, ahí no es! ¡Tan grande como un bocoy! ¡Y aquí no se come hoy! ¡Boyuyo! ¡Idioma difícil, Copón! Si digo mucho, es poco Si digo poco, mucho ¿No va a ser nada más porquería? ¿Qué porquería? ¿Cómo dice porquería? ¿Como bajo de cama? Yo de la cama ofre mucho Eso es una pelusa ¡Eso, pelusa! ¡Va a ser nada más pelusa! ¡No! ¡Opa! ¡Opa! ¿Opa? ¡Opa! ¡Esta niña está fatada! Yo me sé otra adivinanza de edad A la una es el que no ha bebido ¡Es que es tonto! ¿Por qué tiempo ha tenido? ¡Así no es! ¡A la una! A la una ya estamos más que recogidos Que después, soy yo la que en la cola se tiene que poner a esperar Y estamos jodidos ¿Qué cola va a esperar, mamá? Si yo conozco a... ¡Todos los porteros! ¡Pero qué porteros! ¡Esta filla está fatal! Pero María Dolores, ¿ahora dónde va? ¡Que las expuertas las tenemos que cargar! ¡La cola! ¡La filla! ¡La enfermedad! ¡Jallesca! ¡Estoy hasta las cajones! ¡Las expuertas! ¡Eu me voy! ¡Que estoy indispuesta! ¡Pero ahora no te puedes marchar! ¿Eh? ¿Por qué? Por cantar no sé qué cumple ¡Ah! ¡Guapo eres, papá! ¡Ira, mija! ¡El chupete! ¡Papá! ¿Está, me queréis un poquín? Es lo que les hace falta a mí, es un poquinho de vino también ¡Eres que se animen, cabrón! ¡Vámonos! ¡Venga, niño! Esta que arde mi parienta últimamente Con los aceites de masajes corporales Ayer compró de 10 sabores diferentes Para darle rienda suelta a todas sus fantasías sexuales Se fue a la cama y se envadó un notor cuerpo Uno de vainilla para los senos Con flor de menta, fresa y laurel Otro de azahar con frutos del bosque Le eché de almendra, canela y miel Y me dijo, vida mía, hazme ahora lo que quiera Corriendo a escorpán y mojándome en pan de una telera Yo soy un boyullero de pura cepa Yo no tengo un olivo, ni tengo fresa para mí La vendimia es como una alquimia Yo con la uva es que me desato Y me la he hecho hasta en el jato Y me la he hecho hasta en el jato ¡Papara para 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 Más flojo que yo he visto en toda mi vida Viene a las 8 Arrascándose los huevos Y llega la hora de irse Y el cabrón no se ha movido todavía La otra mañana Cuando estábamos en faena Lograron buen rato Pa' que se viera el tío Todo lo flojo que es Y para enseñarle el vídeo a mi jefe A ver si lo echa de una vez Y mira si el hijo puta Afrojo no hay quien lo iguale Que parecía en el vídeo Que estaba haciendo un manequín chale Yo soy un bollullero Me cura cepa Yo no tengo un olivo Ni tengo fresa para mí La vendimia es como una alquimia Yo con la uva Es que me desato Y me la he hecho hasta en el jato Y me la he hecho hasta en el jato No No No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Malolores, me corrige más que el teclado de removí. Pula mica. Pula mica. ¿Cuándo dices tú que llega al borrego? Pero nena, al borrego me lo dejas con los campanilleros. Tú hazme caso que yo sé lo que hago. ¿No ves? Allá a lo lejos la marea del botafumeiro de la catedral de Santiago. Ande, nena, empújame a que llegue. Riancheira, apaga pierna que huele per sebe. Jaleca, va a ver tú el fin de semana. ¿Qué vamos a pasar? Lo bonítico, lo típico y lo tradicionalico que son las fiestas de bollulo. Ande, baby, I'll fly when the skies are torn apart. I can't believe the strength in me to keep me going on. Love you give so tenderly. I know we belong. ¿Pues tú una borrega, opa? ¿O no lo ves? ¿Esto es una fiesta tradición bollullera? ¿Esto en mi pueblo es una fiesta pastillera? Pero Mercedes Rodíos, siéntrate, ia, siéntrate, siéntrate. ¿Esta es la borrega que yo te he pedido? Ja, por tal, Lucío. Ustedes por lo menos me habéis traído los avíos, ¿no? Of course, niño, Antonio Diego. Yo te traje la empanada galega. Que sé que te flipas, nena. Pues yo traje esta patípica Rumania. No mareado mucho. Litrona. Bolsa pipa. Eso, Mercedes Rocío, ¿qué trajiste? Las servilletas para la pringa de la tapa de joyasca. Pues yo que había traído más por lo que lleva los bollulleras a todos lados. Abas coches. Visteritos empanados. Gamones del Mercadona. Eh, pues tortillas, peñala. Yo me traí un anzalabilla que la compré a un sabores lola. María Dolores. ¿Qué? Me voy a casar con joyasca. A casar con joyasca. Te vas a casar un par de cojones, nena. Tú eres mi marido. Ya lo dijo Juan y medio. En lo bueno y en lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Anda, trapa acá la escopeta, calamidad. Y después hoy no le embrutezío. Venga, prepara el portal y déjalo en condiciones. Que hoy se coma equilibre por mis santos cojones. Antonio Higo, ¿por qué tú no te dejas callesca que pegue unos tiritos? ¿Tú quieres que yo te enseñe a pegar unos tiritos? Bueno, enseñe... Ahora mismito, mira, ven pa' acá. Tú coge la escopeta, así de esta manera. E ira por la mirilla. A ver, trae pa' acá Cali. Cuando tú quieras, yo aprendo a utilizar el Kalarnikov de mi padre. A esa manera, palomo. Ahí es, ahí es, a esa manera, a esa manera. Claro. ¡Disparo! Lo tengo en la mirilla. ¡Disparo! ¡Ayeka, mira bien, que hasta la cola a tu rabo! ¡Pero disparo! Es un animal muy feo. Es muy negro, muy delgato. Pero, ¿va despacio? Bueno. Niña, ¿qué es el palacio? El guarda del campo. Tira, tira pa' la viña de al lado, que los orzales ahí todavía no han entrado. ¡Tira pa' la viña de al lado, que los orzales ahí no han entrado. ¡Tira pa' la viña! ¡Oma! ¡Eh! ¡Ponte descansa! Y la uvita que está ahí en las puertas, me la aplasta. ¡En el acto, nena! ¡Más fuerte, más! ¡La libra, más! ¡Pero venga, nena, que tengo todos los dedos arrugadiños! ¡Tarte quieta! ¿Eso que está ahí qué, eh? ¡Bollolleros! ¡Ha nacido el vino! ¿Tú te has fijado que sin haberlo pensado, nos ha salido mejor esto del vino que el del año pasado? ¡Esposa! ¡Te vas a cargar! ¡Te hemos traído chorijos del cartel de las debatías! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es que lo vuelo! ¡Lo vuelo! ¡Ahora cuando purifique este chorizo con brillo! ¿No lo veis conmigo? ¡Esta madre mía no le hace falta fumar! ¿Qué está habiendo ahora, mamá? ¡Pues el día de San Sebastián celebrado por los palmerinos! ¡Ya va a estar aquí la legión en la cruz de las ocho porras! ¡Es que son tan arborotos que nos han quitado la copla! ¡Ira, ira, ira! El día de San Sebastián me fui al pantano porque los palmerinos lo celebraron. Yo me encontré una niña muy bien peinada, le dije palmerina en Tepaca. Ella quería un chorizo a esta manera y yo le enseñé uno a cuarta y media y me dijo gritando cuando me fui que ahora todos los años va a repetir. ¡Que ahora todos los años va a repetir! ¡Papé, traes pa' acá chorizo, Guillermo Cano! ¡Que meto chorizo en olla! ¡Escúchame, Jaleka! ¡Eso tiene una rima! ¡Eh! ¡Calla, poeta! ¡Nada lo que iba diciendo! ¡Gasta rabo to' es cola! ¡Io! ¡Nos comemos una de las liebres que he volado cabeza cazando precioso! ¡Pero también sabe callesca de caza! ¡Este será macherrón! ¡El terri a mi lado tiene mano temblorona! ¡Antonio Higo! ¿Por qué no sigue cantando un poquito? ¡Y anima la mierda borrego esta que ha hecho tu niña! ¡No! ¡Eso, mi hija, mi hija es número uno en venta! ¿Para qué escucha? ¡Ella cantando y bailando es la mejor! ¡Ay, San Antonio, bendito Dios, no es cojas confesad! ¡Que este niño tiene menos luces que las navidades en Mayullos del condado! ¡Isterbenta! ¡Ente pa' acá! ¡Que Jallezca te quiere escuchar! ¿Tú eres capaz de cantar una de esas canciones tuyas de Eurojillón? ¡Claro que sí, guapi! ¡Yo canto lo que sea, opa, que si no me quedo dormida! ¡Jallezca! ¡Te voy a cantar la mejor de las mías! ¿Tú estás a gusto? Bueno, ahora voy cogiendo gustillo a esto de cuarteto. Podés atestarte tan a gusto y de cogerle tanto gusto y cogerle la guitarra. ¿Otra vez guitarra? ¡Che, pula! ¡Tenía que haber salido con bandeja en compasa! ¡Guitarra, otra vez guitarra! ¡No ladré más y coge la guitarra ya! ¡Opa! ¡Tú estás a gusto, yo! ¡Pos canta el estribillo! ¡Y torquese la prenda que lo cante conmigo! ¡Venga, vamos a cantar! ¡Venga! ¡A ver, a ver, si vienes a ellas calladas! ¡Aquí estoy ya, hostia! ¡A mí me dé al lado de mi padre! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Ahí va mejor! ¡Así empieza en Rumanía! ¡Así empieza allí! ¡Me está a tu cuenta rápido, coño! ¡Claro, coño! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uno! Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos, son nuestros cuartetos. Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos, son nuestros cuartetos. Que se deje el alto a la aldea de tantos maratones y le de ya a mi bollullo Un hospital en condiciones, lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos, son nuestros cuartetos. Valverde, Almonte y La Palma tienen teatro puntero, y aquí lo que tenemos son muchos teatreros, Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos, son nuestros cuartetos. Paco Díaz lo jugado y Lidia pinta banico, una moción de censura, ahora es cuando me la explico. Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos, son nuestros cuartetos. Cada vez que aquí en bollullos, toca un premio, se arma una porfía, de dos paredes, de cojones. Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos, son nuestros cuartetos. El cárter del Canadá es brillante y tiene alma, pues no va a ser tan brillante. Si la niña es de La Palma, lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos, son nuestros cuartetos. A la medión de bollullos, a la medión de bollullos, se le mueren los cuartetos. Si no la ha visto venir, vos no será tan vidente, lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos, son nuestros cuartetos. El vestido que yo llevo, la envidios, la envidios, me lo ha comprado mi madre, aunque a la requete guapa. Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos en nuestro cuarteto. Como buena bollullera también soy muy novelera, y en llamarte le pisa. Es tío yo la primera, lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos en nuestro cuarteto. Que gobierne, quien gobierne, a quien bollullos da lo mismo, pero a la merche la pongo. De conseja de turismo, lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos en nuestro cuarteto. El conseja de cultura va mucho parpicaero, pero visita muy poco, muy poco a su peruquero. Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos en nuestro cuarteto. Estas cosas que yo canto son toditas inventadas, como Manolo Moreno, en sus visitas guiadas. Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos en nuestro cuarteto. Aunque mi madre aquí tenga esta melena tan blanca, lo que ustedes no sabéis, es que en verdad ella es carba. Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos en nuestro cuarteto. Lo más divertido, yo te lo prometo, que tiene bollullos en nuestro cuarteto. inci其实 walkthrough. One day four, 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 y uno, un ba. Bueno, pues ahora comenzamos con el primer cuarteto de la noche que por supuesto es el único que hay aquí en el carnaval de Boyullo y por supuesto esperamos que haya muchísimos más a raíz de este espectáculo que nos habéis dado en esta noche de domingo, ¿verdad? Bueno, yo tengo aquí una invitada muy especial que la tuve en el plató a todos y por supuesto hoy lo vuelvo a retomar desde aquí, desde esta casa de cultura y también desde el salón de acto que ha sido un espectáculo en vivo con lo cual yo voy a hablar ahora con Francesca, ¿no? ¡Jallesca! ¡Jallesca, ¿no? ¡Jallesca Calusa! ¿Pero ya que era Francesca? No, no, ¡Jallesca Calusa! ¡Jallesca! Coméntanos un poco cómo tú estás Pues mira, hoy como último día ya es una pena porque tanto tiempo he trabajado para cuatro días de mierda ya podían poner esto un poquito más tiempo Digo ya aquí, por favor El contrato duraba cuatro días ¿Cuatro días? ¿Solo cuatro días? Cuatro días Bueno, ¿te ha sido difícil aprenderte ese personaje de gitana romana? Para nada Para nada, ¿no? No Súper fácil todo Sí, la verdad que no me ha costado mucho trabajo ¿Tú ensayabas en tu casa, en horario, no...? Sí, mucho Mucho, ¿verdad? De hecho, ahora la R no puedo pronunciar la normal Te se ha quedado 10 sonetillas ahí, ¿no? Que te peguen que digo tres, digo tres No, digo tres ¡Jallesca Calusa! ¡Jallesca Calusa! ¡Jallesca Calusa! Así conozco ya una, ¿eh? Bueno, ¿y vosotros cómo estáis? Yo a gusto, a gusto Bueno, tú... ¿Tú no estás a gusto? ¡Jallesca Calusa! ¿Tú no puedes hacer ese movimiento de cola? ¡Jallesca Calusa! ¡Jallesca Calusa! Con esto te limpio yo las telarañas del techo ¡Jallesca Calusa! ¡Jallesca Calusa! ¡Jallesca Calusa! Bueno, tenemos aquí otro componente, que es mi primo, que está don Antonio Nada, primo, aquí estamos Aquí que ya ha terminado ya la vendimia Hemos hecho la borrega ¡Avamos y ahora con los olivos! A ver... ¿El cristal en bañado es auténtico o no? El cristal no es por la caló también de allí, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser que sea de la caló Bueno, entonces, ¿cómo os ha parecido? O sea, ¿pensáis que todos los ensayos ha merecido la pena para sacar este espectáculo hacia adelante? Sí, ha merecido la pena Ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena, ¿no? Cuando vimos la reacción de la gente el primer día dijimos, hostia, ha merecido pena Ha merecido La verdad que sí, sí Sí, hombre, ha estado muy bien, todo el público con nosotros, acompañándonos Pero nadie ha venido a vendimiar A ver... Los cuatro siempre, los cuatro siempre ¡Muuu! Cuarteto, cuarteto, pero nadie vendimia Nadie vendimia Bueno... Me ha cogido mucha UPA ¡Coño! Está más apañado Ahora también para decir que yo he vendimiao mucho Sí Bueno, y después de que acabasteis lo que era el forillo, ¿no? Que decíais vosotros Ahí estábamos Todavía estábamos ahí, todavía estábamos ahí Pero bueno, al final lo habéis terminado Lo acabamos jueves por la tarde ¿Jueves por la tarde? Vos ahorita antes de empezar Pues mirad De hecho, hicimos agujeros en el mismo sitio que estábamos En el escenario, dice En el escenario, ahí hicimos agujeros de telón porque no teníamos hecho Bueno, y otra cosita Para todas las personas que se quiera vestir de gitana rumana como tú vas ¿Dónde se puede comprar esta ropa? Hombre, esto es fácil, ¿eh? En Rumanía En Rumanía Esto es más típico de chino que es de Rumanía Pero es importante, muy importante, la cola La cola, ¿no? Ah, la cola, sí, sí Es típico, típico Rumanía Sí, 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 sí Que tiene, a ver, para que nos pueda ver la gente de casa Tiene lo que es el recogido, ¿no? Más la pinza Más la pinza Tiene mucho brillo, tiene que haber mucho brillo Mucho brillo para sacar ese espectáculo Muchísimo brillo Bueno, chicos, o sea, y chicas Me encantan vuestras ideas Vamos, me lo esperaba Porque, en realidad, os dije que confiar ahí en vosotros Pues sois unos auténticos artistas Y os esperamos teneros también para este 2018 En estas tablas de la Casa de Cultura si no tenemos el teatro, ¿no? Es lo más probable Es lo más probable Vemos, ¿cuándo me vas a la entrevista? La entrevista mañana Tu calle, tú eres calle, tú eres calle también Yo soy calle Venga, pues tú vas, tú vas, tú vas allí Ah, bueno, entonces bien, ya está Pues os venís para allá ¿Cómo va la carroza? ¿Cómo va la carroza? La carroza va estupendamente, ¿cómo va ahí? Muy bien, muy bien Dale al recuerdo, dale al recuerdo a la Inecita A la Inecita A la Inecita Que el año que viene sale con vosotros Venga Pero ella sale desnuda ¿Desnuda? Hombre, venís meadas por las mañanas A las cinco de mañanas, desnuda No te digo nada No te digo nada Bueno, chicos, pues muchísimas gracias No os robo más tiempo Que disfrutéis de esta noche Que ya es la última Y que os lo paséis estupendamente Y mi enhorabuena a todos vosotros Gracias Gracias, gracias, niño Gracias, gracias, niño Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias